Chamamé canción de Antonio Tarragorós, Ñangapirí. Anduve mirando el pueblo, buscándome, y fluyes como mi sangre de Chamamé. Descubre tu pie desnudo sobre mi piel, un río de primaveras, ternura y miel. A orillas de tu sonrisa yo soy feliz, no quiero partir de nuevo Ñangapirí. Ñangapirí silvestre luz del arenal, tibio rubor del verde gris de la niñez, mi resplandor, mi atardecer, mi taragüí, y el cielo aquí de tu mirar Ñangapirí. Música La luna se ardió en el río Ñangapirí, y vuela lo más profundo de tu vivir. Allí donde es todo aromada mi canción, a darle a tu entraña un beso Ñangapirí. A orillas de tu sonrisa ayer un país, de pájaros florecitos Ñangapirí. Ñangapirí silvestre luz del arenal, tibio rubor del verde gris de la niñez, mi resplandor, mi atardecer, mi taragüí, y el cielo aquí de tu mirar Ñangapirí. Anduve mirando al pueblo Ñangapirí. Música